Se cumplen ahora 10 años de la aparición en el panorama político de E.H. Bildu como fuerza política y no cabe duda de que en estos 10 años el camino recorrido ha sido inmenso. Los historiadores siempre solemos decir que hace falta una mirada de largo recorrido y que volverse de vez en cuando atrás y mirar para ver en toda su dimensión el trabajo realizado y en ese sentido estoy convencido de que en el futuro como ahora estaremos muy orgullosos, muy orgullosas de ello. Me gusta decir que E.H. Bildu es el mayor y mejor y más eficaz instrumento de cambio que ha surgido nunca en E.H. y yo creo que eso es algo que aquí, en Iruña, se nota perfectamente. Los pasos dados, los avances llevados a cabo en movilidad, en sostenibilidad, en igualdad, en convivencia, etc. en los últimos años creo que han sido realmente importantes. Por eso y porque también somos muy conscientes de todo el trabajo que queda por hacer quiero invitaros a que os hagáis vilquides.